Y hoy la mañana yo, pensando en tu mirada Y el tic-tac del reloj, que no me ayuda de nada Ven, pégate a mí Cuento los días yo Pa' compartir esa cama Vamos comiéndonos Que el tiempo se nos acaba Ven, te quiero aquí Ay, yo me muero por dormir pegadito Y despertarme junto a ti un sabadito Que Netflix ya testigo que no somos amigos Que aunque tu cuerpo esté tan lejos solo quiero estar contigo Y tú conmigo Sé Que te extrañaré una última vez Y desesperada correré a tu piel En donde estés Y yo sé Que cuando tú llegues estaré Loco por tocarte otra vez Y despertarme junto a ti un desayuno que me dabas en la cama Te busco en todas partes pero yo no encuentro nada En esta serie favorita ya sale otra temporada Hacen falta los domingos de película y pijamas Pa' ti, pa' ti Yo tengo unos besitos Pa' ti, pa' ti Te pienso noche y día Mami, mami El helado sí perfecta Pa' mí, pa' mí Pa' ti, pa' ti Yo tengo unos besitos Pa' ti, pa' ti Te pienso noche y día Mami, mami El helado sí perfecta Pa' mí, pa' mí Sé Sé que te extrañaré una última vez Y desesperada correré a tu piel En donde estés Y yo sé Que cuando tú llegues estaré Loco por tocarte otra vez Y despertar contigo Cuento los días yo Pa' compartir esa cama Vamos comiéndonos Que el tiempo se nos acaba Ve Te quiero aquí Es que me muero por dormir pegadita Y despertarme junto a ti un sabadito Que Netflix sea testigo Que no somos amigos Que aunque tu cuerpo esté tan lejos Solo quiero estar contigo Y tú conmigo Y yo contigo mi amor Sé Sé Que te extrañaré una última vez Y desesperada correré a tu piel En donde estés Y yo sé Que cuando tú llegues estaré Loco por tocarte otra vez Y despertar contigo A mi guajarda Y que limpa Y nos damos besitos de noche y de día Sé que te encantaría